Gracias. Comparezco ante ustedes para informar del funcionamiento de los centros docentes no universitarios durante la fase 2 de la desescalada, que, si así se acuerda por el Gobierno de la Nación, empezará previsiblemente el próximo lunes 8 de junio. Como bien saben, durante la fase 1, en la que nos encontramos, no se ha permitido ni se permitía en los centros ningún tipo de actividad docente. En esta etapa se ha aprovechado para acometer las tareas de limpieza y desinfección de los centros y las tareas administrativas que resultasen imprescindibles. En este sentido, el Real Decreto 537.2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, señala que, en el supuesto de que se acuerde la progresión a fase 2, las Administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación, correspondiéndoles, asimismo, la ejecución de dichas medidas. Asimismo, indica que, durante este periodo, podrán mantenerse las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible y, aunque no fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en los centros. Pues bien, en este marco les anuncio que, de común acuerdo con Salud Pública de la Consejería de Sanidad y, si se pasa a fase 2, está prevista la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León el lunes de una orden por la que se va a concretar el funcionamiento de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León durante esta fase 2 de la desescalada. Una norma, una orden que esta misma mañana está siendo analizada con los sindicatos mayoritarios de la mesa sectorial. Así, en primer lugar, y en relación con las actividades educativas a desarrollar en los centros con carácter general, durante esta fase 2 no se retomará la actividad docente presencial en el presente curso que finaliza, como bien saben, el 23 de junio. Digo con carácter general porque sí vamos a poner en marcha actividades educativas presenciales para los alumnos de segundo curso de bachillerato que se vayan a presentar a la EBAU, siempre condicionadas a que se haya pasado a la fase 2 de la desescalada. En este sentido, hay que recordar que el curso ordinario para estos alumnos y, por tanto, la actividad lectiva ordinaria finaliza previsiblemente hoy 5 de junio. No obstante, se ha decidido poner en marcha para ellos actividades presenciales de refuerzo y tutoría en los centros educativos con la única finalidad de realizar la preparación de las pruebas de la EBAU, que, como bien saben, tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de julio de este año. De esta forma, los alumnos de segundo de bachillerato podrán acudir a sus centros de forma voluntaria para preparar la prueba de acceso a la universidad. Estas clases de preparación se impartirán solo para aquellas materias susceptibles de evaluación de la EBAU. Está previsto que las mismas se desarrollen entre los días 12 y 23 de junio, ambos inclusive. Como he dicho, tendrán carácter voluntario y se organizarán mediante un sistema de cita previa. Los alumnos interesados deberán comunicar al tutor, a lo largo de los días 8 y 9 de junio, vía correo electrónico o telefónica, su intención de acudir al centro, así como a qué materias quiere asistir. Siempre insisto que esas materias sean susceptibles de evaluación en la EBAU. Los centros organizarán a alumnos y profesores para que a partir del día 12 de junio puedan empezar esas actividades presenciales sin descuidar al resto de alumnos y otros cursos que aún continúan con la docencia telemática. Solo podrán acudir a los centros educativos los alumnos que así lo hayan solicitado y que presenten una declaración responsable en la que se comprometen a cumplir las medidas higiénico-sanitarias y a no acudir al centro si presentan síntomas o precisa cuarentena por haber estado en contacto con alguna persona infectada. Por supuesto, se adaptarán y se recogerán en una guía todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias competentes, garantizando, insisto, la distancia de seguridad de dos metros y el uso de mascarilla de protección cuando el mantenimiento de dicha distancia de seguridad no sea posible. La dirección de los centros educativos organizará y escalonará en el tiempo el acceso y salida de las actividades educativas presenciales, habilitando varias entradas al centro o requeridos específicos de entrada y salida. Otro de los aspectos que también vamos a incluir en la norma que se va a publicar en breve va dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales. Estos alumnos han sido algunos de los que más han sufrido la situación de confinamiento y la obligada suspensión de la docencia presencial derivada de la declaración del estado de alarma. En este sentido, desde la Consejería de Educación, teníamos muy claro que en cuanto las autoridades sanitarias permitieran la reapertura de los centros, los alumnos de educación especial serían los primeros en acceder a ellos para recuperar las sesiones presenciales de fisioterapia. Así, con el objeto de compensar la falta de tratamiento directo de fisioterapia educativa durante la etapa de confinamiento, también a partir del día 12 de junio y hasta final de mes, 30 de junio, se reanudará este servicio para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos que previamente estuviera recibiéndolo y voluntariamente lo soliciten. Este servicio también podría prorrogarse durante el mes de julio, ya estando en fase 3, siempre que la situación sanitaria lo permita. La medida podría afectar aproximadamente a los más de 1.400 alumnos que ya recibían sesiones de fisioterapia antes de producirse el cierre de los centros escolares. Actualmente, la Consejería de Educación cuenta con más de 100 fisioterapeutas que prestan sus servicios en los centros de educación especial de titularidad pública de la comunidad a los que hay que sumar los que trabajan en los centros concertados, 18, unos profesionales que desarrollan una labor imprescindible y muy valorada. La prestación de este servicio se realizará en los centros de educación especial sostenidos con fondos públicos en cada provincia. Los tutores legales del alumno deberán comunicar al centro educativo en que esté escolarizado antes del 12 de junio su deseo de que reciba atención de fisioterapia educativa. Una vez analizadas las peticiones, el centro de educación especial en el que se vaya a proporcionar la atención de fisioterapia educativa se pondrá en contacto con los tutores legales para comunicarles los días y horas en que la misma se llevará a cabo. También relacionado con el alumnado con necesidades educativas especiales, les adelanto, que se va a modificar la orden de concesión de subvenciones a las entidades que colaboran con la prestación de respiro escolar durante el curso 2019-2020. El programa respiro escolar supone la apertura de centros de educación especial durante los días laborables no lectivos, excluidos los sábados y parte de las vacaciones del verano para que las familias puedan conciliar la vida laboral y escolar. De esta forma, los escolares permanecen durante las mañanas en los centros realizando actividades plásticas, deportivas, lúdicas o relacionadas con la lectura y medios audiovisuales. Esta modificación garantizará que estas entidades puedan cumplir con el periodo de ejecución para que estos alumnos acudan a los centros de educación especial en días y periodos no lectivos, incluida una parte de las vacaciones del verano de calendario escolar, es decir, hasta el 31 de julio. También facilitará la justificación de gastos que han tenido y van a tener que afrontar para poder desarrollar el programa en la situación generada por la COVID-19, limpieza diaria, EPIs de trabajadores, adaptaciones de espacios y equipamientos, así como, insisto, para realizar actividades de refuerzo educativo durante el periodo no lectivo. Para finalizar con las medidas contempladas, en la orden a la que me estoy refiriendo durante esta mañana, se ha contemplado también la recogida de materiales en los centros educativos. A este respecto, los centros educativos permitirán la entrada de los padres de los alumnos desde el momento en que se levanten las restricciones de circulación coincidiendo con la fase 2, con el fin de recoger el material de sus hijos que haya quedado en los centros educativos. La fecha límite para ello será el 23 de junio y la dirección de cada centro organizará esta recogida con cita previa, estableciendo los turnos y horarios necesarios para evitar agrupaciones de personas en los centros. Al margen de las medidas que acabo de referirme, también les informo de la próxima puesta en marcha de un servicio de asistencia psicológica al alumnado que, previsiblemente, se ponga en marcha el lunes, día 8. El prolongado confinamiento originado por la declaración del estado de alarma puede generar y ha generado alteraciones a nivel cognitivo o emocional entre el alumnado, algo ante lo que hay que estar vigilantes también desde el ámbito educativo. En este sentido, desde la Consejería de Educación se considera que es importante acompañar, asesorar y aliviar los efectos de dichas situaciones. Nos encontramos ahora en una etapa de transición. Los sucesivos cambios de fase han ido relajando las condiciones de confinamiento y van a permitir retomar determinadas actividades docentes, como las que acabo de referirme y como las que se hablaré en el futuro con el mes de julio, con la previsible inicio de las actividades de refuerzo y del programa de éxito educativo. Y es precisamente en estos momentos cuando algunos de estos problemas adaptativos pueden dificultar esa vuelta a la normalidad y el retorno a la actividad educativa en particular. Por estas razones, hemos considerado que es el momento más oportuno para poner en marcha un servicio telefónico de atención psicológica al alumnado y facilitar así el retorno a la actividad educativa. Como digo, está previsto que comience a funcionar la próxima semana, el lunes concretamente, y la atención se llevará a cabo con un teléfono gratuito 900-264-071 por especialistas en psicología infanto-juvenil. Esta iniciativa será llevada a cabo en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, a los que quiero expresar mi agradecimiento por su colaboración para poder implantar esta medida. Y ya estas son las novedades. Ya he concluido y ahora quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. Gracias. Buenos días. Todas estas apuntes es en relación con el final de este curso, pero no sé si nos pueda avanzar o anticipar si han planteado algo ya con los sindicatos, la reunión de la mesa sectorial ayer o ustedes como departamento, cómo vislumbran el nuevo curso escolar. Vamos a ver, algunas pautas o puntos, por lo menos lo que se sepa, lo que pueda saber y que pueda ser de utilidad a los padres, madres, tutores, etcétera. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, como bien dices, esto es para la fase 2 de desesclada, que previsiblemente podamos entrar el lunes y la previsión de lo que hay que hacer hasta final de curso, que finaliza el 23 de junio. Con respecto al curso de septiembre, reitero en muchas ocasiones que, aparte de ser muy precipitada cualquier decisión concreta que se pueda explicar, estamos en continuamente contacto con distintos, en este caso con otras comunidades autónomas, y también esperando a que el Ministerio de Educación, en esta reunión de coordinación que planteó, que nos iba a ofrecer en breve a las comunidades autónomas, que ya avanzo, que hay convocatoria para el jueves de mesa sectorial, nos establezca qué criterios sanitarios o qué directrices sanitarias se entienden que pueda haber en septiembre. El planteamiento de la Consejería de Educación inicialmente es que todos los alumnos, a la medida de lo posible, tengan clases presenciales, o sea, que el curso sea lo más parecido que pueda ser al curso que existía antes de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque en la situación que estamos ahora, previsiblemente cuando estemos en septiembre, si las circunstancias epidemiológicas siguen igual como hasta ahora, incluso mejor, pues tampoco entendemos que tenga que alterarse mucho el funcionamiento de los centros, o sea, la actividad presencial, siempre con las medidas de seguridad que establezca el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad como responsable de salud pública. Pero estamos, insisto, a la espera de hacer un planteamiento común entre las comunidades autónomas cuando el Ministerio de Educación, que está en contacto, porque así lo hemos visto a través de los medios, con el Ministerio de Sanidad y, en este caso, también con el doctor Fernando Simón, y cuando tengamos algo más concreto ya lo anunciaremos. Sí. Mi pregunta es sobre el teléfono de atención psicológica. ¿Se sabe qué dotación de profesionales va a tener y va a incluir a todos los cursos, desde primaria hasta bachillerato o cómo está establecido? Sí. Bueno, el protocolo de atención psicológica es porque, bueno, nos ha llegado algún planteamiento también de alguna familia de los miedos que están sufriendo algún niño a la hora de salir o a la hora de ver cómo se afronta esa realidad de convivir en una situación de pandemia. Será para todos los alumnos que lo necesiten, todas las familias que lo necesiten, y no hay un, digamos, un protocolo de profesionales, va por llamadas, o sea, en virtud de lo que se vaya necesitando. Hemos visto que era oportuno ahora, porque mientras están con la docencia, pues se tendrían que centrar más a la docencia. Ya finaliza la fase del curso ordinario. Se prevé que haya actividad de éxito y de refuerzo en julio, con lo cual es bueno que se necesite y es necesario preparar para esa vuelta a la normalidad conforme la conocemos o la vayamos a conocer. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntar, entonces, si barajan alguna fecha para el inicio del curso escolar en septiembre. También, si a falta de esas concreciones en las próximas semanas, si hay pensado algún plan de contingencia, por ejemplo, en la concertada ya se están tomando algunas medidas. También, ¿cómo serán los refuerzos en el mes de julio? Algunas AMPAs pedían que se ampliase a sexto de primaria, cuarto de ESO y tercero de infantil. Y, por último, si han estudiado la posibilidad de unificar los criterios en la enseñanza no presencial, ante la disparidad de métodos que, según centros, profesores, asignaturas y demás. Bien. Respecto al curso del éxito, evidentemente, sí que el otro día de una reunión con FAPACAL y con otras asociaciones de padres, en el que nos han planteado que lo podamos extender a otros colectivos, lo estamos analizando. Saben que es cuarto de la ESO, lo que sí está seguro que va a ser bachillerato también se va a reforzar en julio y estamos viendo si se puede extender a otras etapas educativas. También va a depender mucho de la situación epidemiológica, porque esto no es un tema realmente de voluntad, sino es un tema de si se puede, en ese sentido, en julio, tener un volumen de personas movilizándose, yéndose, en este caso, concentrado en un periodo muy determinado. Pero sí que lo estamos analizando. Con respecto al siguiente, lo de septiembre, lo que se puede decir y lo que podemos decir ahora es que las previsiones con las que está trabajando la Consejería de Educación es, teniendo en cuenta la distancia de seguridad, la guía que ya nos llegó en su momento por parte del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, donde se establece la distancia de seguridad previsiblemente entre los alumnos. Con esas previsiones y teniendo en cuenta la posibilidad de hacer usos de aulas que ahora no están dedicadas a la docencia directa, como talleres, como aulas de biblioteca, como aulas de informática, eso se está haciendo un estudio interno en cada uno de los centros, no solamente de la parte de los centros sostenidos con fondos públicos en todos, evidentemente desde la Consejería de Educación, con la inspección educativa y las direcciones provinciales, un análisis de los espacios de todos los centros, para tener un plan, en este caso B, o un plan C, de la situación que pueda venir. Y luego, por otro lado, se está haciendo un plan de digitalización, al hilo del que comentabas, de que se intente que todos los centros tengan una metodología de forma no presencial un poco más homogénea o uniforme, porque sí que es cierto que los centros, con su autonomía pedagógica, tienen sus propias plataformas digitales. Se ha visto en esta situación de confinamiento que ha habido mejor gestión de forma uniforme los que estaban conectados con el portal de educación. Al tener ya el portal de educación mayor capacidad de asumir más aulas virtuales, sí que estamos haciendo una campaña para que la mayor parte de los centros tenga conexión al portal de educación y no trabajen con otras herramientas informáticas, porque al final, pues cuando tienes que hacerlo vía remoto o vía online, te resulta más difícil la gestión. Pero si se está haciendo un plan de contingencia, pues si no se quiera, en octubre vuelve a haber un rebrote y tiene que haber otro planteamiento de la formación no presencial. Pero sí estamos trabajando con la intención de que el curso comience de forma presencial en todas las etapas educativas. ¿Con alguna fecha más o menos prevista? Sí, del calendario escolar, disculpa, vamos a tener reunión con las formaciones sindicales a la semana que viene, donde ya se va a avanzar el contenido de la propuesta de calendario escolar y esperarás a que sea la reunión con los sindicatos y con las zonas sindicales, para luego ya los pondremos en contacto con todos ustedes. Dentro de este plan B o C, ¿han pensado, al hilo del calendario escolar, tener la posibilidad de utilizarlo, el calendario escolar, como un arma para la educación presencial? Es decir, distribuir por fechas en el calendario para garantizar la distancia social en caso de que no hubiera espacio o el calendario se va a mantener. No, el calendario escolar no es organizativo, el calendario escolar es por etapas educativas, cuando comienza el curso en cada etapa educativa. Cada etapa educativa ya tiene también unas fechas determinadas de comienzo de curso. Lo que sí, el calendario escolar es flexible en cuanto a los días lectivos que puedes tener o días no lectivos que puedas tener. Siempre que hay un máximo legal, más del máximo legal no puedes tener días lectivos. Con lo cual, el calendario escolar siempre ha sido flexible, que se pueda ir adaptando, pero la forma no escalonada de los grupos, de que si primero entra infantil, luego entra secundaria, luego entra bachillerato, las fechas tienen que ser comunes. Luego, en cada centro se establecerá de forma distinta el escalonamiento en cada centro. No es lo mismo un centro de educación infantil que no tenga secundaria y otro centro que sí que tenga infantil y tenga secundaria. Eso ya es el escalonamiento interno de cada centro educativo. En el EBAO no hay ninguna novedad, ¿no? A mayores de lo que se ha dicho estos últimos días, estas últimas horas, todo está conforme a sedes, medidas… Así es, la EBAO ya está plenamente organizada. Sí que es cierto que ha habido más, digamos, ha habido más intensidad de buscar más sedes. Pues la distancia de seguridad, si antes eran 38 sedes, ha tenido que ser a 53 sedes. Ya se está equipando y se están pillando todas las sedes con todas las medidas de seguridad que tiene que haber, mascarillas, geles. Eso, pues evidentemente, se asume por parte de la Consejería de Educación. Y ya durante este mes de junio, pues es el reparto ya también de las distribuciones de los alumnos para que en julio, pues que sea con… dentro de la medida de la normalidad que pueda haber, se haga la gestión. Pero no hay ninguna novedad. ¿Se puede establecer ya o con la entrada de la fase 2 establecer unas conclusiones de estos tres meses de cómo ha reaccionado la comunidad educativa, incluida la consejería, ante una situación tan excepcional? ¿Se sienten satisfechos, orgullosos o cree que les ha faltado algo, que han hecho todo lo que han podido hacer? No sé si nos puede hacer una pequeña reflexión de estos tres meses. La verdad que, bueno, la situación de estos tres meses por parte de la consejería, y en primer lugar, es sentirme muy orgullosa de todo el sistema educativo, de toda la comunidad educativa, empezando por los profesores, alumnos, familias. Ha sido una situación sobrevenida, inesperada. De un día para otro se tuvieron que cerrar los colegios, se tuvieron que trasladar los profesores a sus domicilios, los alumnos a sus casas, y durante estos meses han tenido que estar haciendo su trabajo de convivencia también ordinaria con la clase presencial, no presencial. Por tanto, pues en primer lugar es darles las gracias, no me cansaré de insistirles y de agradecerles reconocimiento a todos los docentes de Castilla y León, tanto del ámbito del sector público como del ámbito del sector concertado. Todos los docentes de Castilla y León. También a los alumnos, porque soy consciente, y de hecho aquí está el teléfono psicológico, de la situación de dificultad para unos jóvenes, adolescentes, que tienen que estar con sus amigos o en sus actividades, tener que estar en casa confinados, trabajando desde el punto de vista online, con unas metodologías que en algún caso lo tenían ya adquiridos y en otros, evidentemente, por las edades escolares en las que no estaban adquiridos de forma online. Con lo cual también ahí, pues, felicitarles, darles la enhorabuena y también pensar que han sido pequeños héroes en sus casas trabajando desde el punto de vista educativo. Y a las familias, porque esto sin los padres, pues, tampoco hubiera podido ser. O sea, han tenido que estar también acompañando a los alumnos, acompañando a los profesores, haciendo un trabajo a mayores, respecto a su trabajo ordinario, también haciéndolo online con el ámbito educativo. Por tanto, es un reconocimiento y un agradecimiento a toda la comunidad educativa, que, como digo, no es algo abstracto, es un volumen de personas muy importante y aquí, pues, es un reconocimiento a ellos. Desde el punto de vista metodológico y de conocimiento, creo que ha funcionado lo que pensábamos que tenía que ser. O sea, se ha avanzado en materias que se podía avanzar. Ya están evaluando la parte de secundaria, la parte de bachillerato, sobre todo, porque, como digo, finaliza hoy el curso de bachillerato, de segundo de bachillerato. Con lo cual, en estas circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor, pues, hay que reconocer que ha funcionado con relativa normalidad. Sí, volviendo un poquito al próximo curso, dando por hecho, porque creo que eso está asumido, que se tendrá que guardar la correspondiente distancia de seguridad entre los alumnos. ¿Usted cree que todos los centros van a estar en condiciones, van a tener espacio suficiente para poder llevar a cabo, para poder cumplir un poco con esa obligación? Y, un poco derivado precisamente de eso, se supone que se van a necesitar más docentes si las clases empiezan a doblar. No sé cómo se afronta desde la consejería este hecho. Bien, sí que es cierto que, como he dicho anteriormente, estamos analizando todos los espacios que hasta ahora tienen los edificios que nos han dedicado a aulas para poder habilitar, en la medida que no se pueda mantener la distancia de dos metros o, incluso, que no sean los dos metros, hay ciertas etapas que se puede mantener la mascarilla para la ubicación, en este caso, de los alumnos. Cuando insistimos que es necesario que haya un fondo específico para el ámbito educativo, que lo ha insistido el presidente de la Junta en las reuniones con el presidente Sánchez, es porque, realmente, si hay unos fondos de la Unión Europea que se establece para atajar situaciones derivadas de la COVID-19, en este caso, también va a impactar en el ámbito educativo y demandamos, en este caso, al Gobierno de España que esos fondos que vienen de la Unión Europea también haya fondos para acoger las contingencias que pueda venir de un mayor número de contrataciones. Estamos hablando no solo de contrataciones. Aquí tenemos el tema de las rutas de transporte. Sabéis que en Castilla y León hay 20.000 alumnos transportados todos los días. El tema de comedor escolar, son 35.000 alumnos los que están en comedor escolar en Castilla y León. Eso también, en esas actividades complementarias, también hay que medir distancias de seguridad, con lo cual también hay que pedir más, hay que exigir más contratación. Por tanto, estamos valorando una contingencia económica importante y seguiremos insistiendo en que eso tiene que venir también dotado con un fondo a las comunidades autónomas. Sí, quería conocer su opinión sobre la propuesta del Consejo Escolar de que desaparezca la titulación de la ESO y se cambie por un certificado. Bueno, es algo que no nos ha planteado todavía el Ministerio. O sea, siempre me habéis oído que no me gusta tampoco hablar de algo que no esté reflexionado, ni algo que nos hayan comentado, ni algo que nos hayan dicho para qué… ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Con lo cual, yo creo que el cuarto de la ESO sí que tiene que tener una titulación de cuarto de la ESO. El certificado, si lo equiparas a un certificado de profesionalidad del ámbito de empleo, pues no tiene nada que ver, con lo cual yo hasta que no vea qué posible alternativa o qué es lo que plantean que en las comunidades autónomas nos pronunciemos, pues tampoco me gusta pronunciarme porque no he visto más que lo que me estás comentando de los medios de comunicación. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias.